Hola a todos, aquí el soldador Vulcano en otro proyecto de soldador vamos a hacer esta vez una mesa vamos a hacer esta vez una mesa pues para el asador que acabamos de hacer esta mesa va a medir pues como pueden ver aquí en estos super planos, 10 pies de largo 30 pies de 30 pulgadas de alto, 32 de ancho bueno, las medidas que están aquí para eso tenemos ya todo este PTR que tenemos aquí, es de 2x2 la mayoría ya están cortados en 10 pies y pues tengo estos de 4 que sobraron porque los venden en 24 pies y estos van a los voy a usar para pues hacer estas, los de lo ancho y también el que va a ser como para sentar es básicamente un prisma rectangular la mesa, aquí arriba va a estar bueno pues como está aquí va a tener las tablas y pues aquí las tablas para sentarse es bien simple pues eso es todo el plan aquí tengo todas las medidas que voy a necesitar ya y pues vamos a empezar a cortar ok, aquí ya tengo listo para medir el PTR este va a medir de este de 4 voy a cortar las partes de 28 pulgadas que vendría siendo pues aquí 28 nos va a sobrar pues bastante como pueden ver esto es más de obviamente el pie donde aquí van a ser los 12 que va a ser el la parte del asiento las pulgadas nos va a sobrar este pedazo que es de 8 pulgadas este lo voy a cortar como en un ángulo pues para ponerlo en como gusset aquí abajo de pues lo de los asientos recomiendo agarrar aquí para pues este nos va a dar un mejor soporte para las sillas pues esto ya nada más es de ponerlo en la sierra y empezar a cortarlo ahora voy a usar mi mesa para sierra que tengo desde hace bastante tiempo que hice pero nunca la usaba pues porque estaba pues enterrada abajo de bastantes cosas ahora que limpie pues la saque y pues esto va a ser mucho más fácil trabajar bueno, cortar los PTR largos ya que pues como todos saben cuando pones un PTR largo pues tiende a hacerse así de lado o quedar de choco este sienta exactamente y pues lo demás que vayennos a cortar pues queda aquí en este pedazo de la mesa y pues es bueno muy buena idea deberían de todos pues tener una y pues vamos ya a empezar a cortar y pues y como pueden ver aquí ya tenemos pues los 4 de 28 4 de 12 y estos que van a ser los gustes, esto no importa tanto que medida tenían, pero como pueden ver ya tenemos pues estos 6 de 10, ya están 4 de 12, 4 de 28 ahora nada más falta guardar los 4 de 26 los cuales los vamos a sacar de uno de estos de 10 y igualmente lo vamos a poner aquí arriba y cortarlo en la mesa, cierra y pues después de eso ya nada más nos va a quedar pues pegarlos todos juntos y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya todo lo que pues vamos a necesitar Pues para la mesa Ya nada más es cuestión de soldar todo Pintarlo Y no sé si poner las tablas O si se las van a poner allá En donde va a ir De todos modos si las pongo Pues va a estar en el video Y pues también la pintada Y pues como pueden ver Si va a quedar pues bastante larga la mesa Nada más voy a pegar los de 28 Los de 28 ahí dentro de los ángulos de 10 Digo dentro del PTR de 10 Y siempre hay que asegurarse Que pues está a 90 grados Con la escuadra Pues para que quede Pues todo bien Obviamente pego ese de ese lado Luego lo doy la vuelta Lo pego de ese lado Pego el otro de 10 Y después Tengo que hacer dos exactamente iguales Así Con 28 28 10 y 10 Para hacer pues el cuadro Y después nada más pongo los de 26 Que van a ser los que van Hacia arriba Ya 8 10 4 9 10 12 12 13 12 20 Paso 21 22 Ok, ya después de que puse los dos de 28 a los lados, a lo ancho, pues nada más, no supe como, bueno, no encontré otra manera mejor que poner el de arriba, más que así, ya que mis mesas pues de soldar, pues ya como pueden ver, pues está delgadita, no cabe muy bien esto, y pues nada más lo puse así encima, obviamente no es la mejor forma de hacer las cosas, pero pues esperamos que no se caiga nada y ahí queda bien todo, y pues vamos a soldarlo a ver, a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver ahí, pues, el imán, según esto está 45 grados ahí, y pues para comprobar que está tan bien, porque no nada más necesitamos que esté 45 de arriba, también necesitamos que esté bien aquí, pues lo medimos con la escuadra y pues como pueden ver, está pues perfecto. perfecto. Y pues por, obviamente, igual abajo va a quedar bien, nada más hay que pues soldarlo de aquí y de abajo, y yo creo que es todo lo que voy a hacer hoy, y ya, ya le continuare mañana a ver con lo que sigue. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ok ahora vamos en la parte que pues ya tenemos que poner este pedazo para pues poder atornillar las tablas una cosa que vi cuando lo puse encima que se supone que debe de ser 10 pies y este es exactamente 10 pies ahí como ven y les sobra pues todo este pedazo no pensé que yo lo había hecho mal no hubiera quedado chueco pero en realidad como pueden ver está aquí el 1 nos vamos hasta acá y vemos que pues los ptrs estos que yo sé para acá abajo bueno para lo de arriba de la mesa miden con media pulgada menos que pues 10 pies top tip siempre miran las cosas antes de exponerlas no nada más piense que están bien porque las hicieron en pues en la tienda bueno pues vamos a pegar este ya de nueve vamos a hacerlo un poquito más allá para que quede más o menos igual de los dos lados y si no pues nada más lo voy a rebajar este pedazo y lo dejo así de allá